El uso de las aplicaciones móviles es muy importante hoy en día. Hoy conoceremos el uso de CapCut, un editor de video gratuito para tu celular. Marcamos la opción de nuevo proyecto y nos mostrará las carpetas del celular donde tenemos videos. Vamos a seleccionar los que utilizaremos para nuestra edición. Vamos marcando uno por uno. Con tres vamos a trabajar. Le damos a agregar y automáticamente ya están cargados. Como son videos tomados en formato vertical, automáticamente los tres están reconocidos de esta manera. Si quisiéramos cambiarlo, en los iconos de abajo podemos girarlos manualmente y donde dice formato, escoger el que nosotros consideramos pertinente. Actualmente estamos utilizando el que dice 9.16, pero podríamos cambiarlo a 16.9 y tener otro formato. Y así sucesivamente irlo colocando según la necesidad que tengamos. Ahora siempre con la flecha nos dirigimos a editar. Lo que queremos es acortar cada uno de los videos. Para eso vamos a la tijera de editar. La marcamos. Automáticamente nos genera estos espacios en los cuales podemos arrastrar e ir cerrando el tiempo de cada uno de los videos. De esta manera, hacerlos más cortos y poder hacer una edición profesional. Eso dependerá del video que estemos editando y del estilo de cada uno. Ya hemos hecho lo primero. Ahora marcamos el segundo y de igual manera la tijera de editar. Aplicamos el mismo proceso, ya sea de delante hacia atrás o viceversa. Le damos alrededor de 3 segundos a cada uno. Marcamos el siguiente. Estamos marcando el siguiente. Le damos también. Unos cuantos segundos. Y ya tenemos listos nuestros cortes de video. Ahora vamos a agregar música. Vamos a agregar un audio. Ya sea desde este icono que dice audio o en la cruzita que está abajo del video. Y buscamos un sonido. O algo que ya previamente hayamos grabado. Podemos extraerlo desde nuestro teléfono o buscarlo en las opciones que ya el programa vinculado nos ofrece desde el internet. Buscamos una opción. Buscamos una opción. Vamos a agregar. Automáticamente lo ha marcado. Vemos el final. Tiene demasiado. le vamos a agregar texto, regresamos siempre con las flechas, ahora acá vamos a agregar texto, vamos a agregar un texto, podemos escoger una de las plantillas que ya tenemos, vamos a bajar, y lo vamos a alargar un poquito más, ahora vamos a agregar un efecto de transición cuando entra y sale cada video, para eso marcamos cada video, le vamos a agregar una animación, una será para la entrada y otra será para la salida, entonces este video cuando entre tenemos estas opciones, vamos a escoger esta, y ahí está, ahora le marcamos ok, y marcamos la salida, de salida queremos, ocuparemos esta, ahora marcamos el siguiente, siguiente video de igual manera, la animación, cuando entre, queremos que entre así, le damos ok, y cuando salga, debe de salir así, marcamos el ok, ahora vamos con el siguiente video, cuando entre necesitamos que entre así, le damos ok, cuando salga necesitamos que salga de otra forma creativa, de las plantillas prediseñadas, y le damos ok, tenemos ya listo nuestro video, y ahora nos disponemos a exportarlo, eso se refiere a construir el video final, ya con todos los elementos incorporados, para eso nos vamos a la parte superior derecha de la pantalla, donde está la flecha hacia arriba, la marcamos y automáticamente comienza este proceso de exportación, al terminar encontraremos este video ya editado, en la carpeta de videos de nuestro teléfono celular, la duración de la exportación, o del proceso de hacer el video final, dependerá de la capacidad de su teléfono, automáticamente se puede compartir en las redes sociales, o enviar por correo, o si no, nos vamos a buscarlo, a la carpeta de imágenes y videos de nuestro teléfono celular, y acá lo tenemos ahora. Gracias.